Ella es Bárbara Cabrera, Miss Argentina 2022, y esta es la biografía de una reina de belleza. Bárbara Carrera es una apasionada de la moda. No es solamente una modelo profesional, sino también propietaria y directora creativa de su propia marca de ropa femenina en Argentina, Bárbara Cabrera, Buenos Aires. Su objetivo es expandir su marca a más países de América Latina y en el futuro, el mundo. Además de ello, Bárbara colabora con la Fundación Margarita Barrientos, una organización que provee comedores a personas en situaciones difíciles, proporcionan alimentación, un centro dental gratuito, un lugar de vivienda para mujeres y viviendas que han sufrido violencia de género y una guardería para más de 300 niños todos los días. El sueño de Cabrera es poder seguir colaborando con la Fundación para ayudar a más mujeres y niños a encontrar un lugar seguro donde puedan recibir apoyo, preservar su seguridad y poder reconstruir sus vidas. ¿Qué opinan de Bárbara Cabrera? ¿Cómo creen que le vaya a ir en el Miss Universo? Pues déjenme saber sus opiniones sobre Miss Argentina 2022 en los comentarios y síganme para más videos.